El chullo dice, un cabretico, un cabretico que me enercó mi padre por dos sus hijos. Un cabretico que me enercó mi padre por dos sus hijos. Eurico, una moneda que me enercó. Y se canta aquí. Un cabretico, un cabretico que me enercó mi padre por dos sus hijos. Dos sus hijos es como dos auricos, más o menos. Que no pierden nadie que ya se acaban de aprender, que ya se lo sabían. Ahora me voy a pintar ya todo. A ver si van a pintar y los demás no. Un, dos, cinco. Un cabretico, un cabretico que me enercó mi padre por dos sus hijos. Un cabretico, un cabretico que me enercó mi padre por dos sus hijos. Un cabretico, un cabretico que me enercó mi padre por dos sus hijos. Un cabretico, un cabretico que me enercó mi padre por dos sus hijos. Un cabretico, un cabretico que me enercó mi padre por dos sus hijos. Un cabretico, un cabretico que me enercó mi padre por dos sus hijos. Un cabretico, un cabretico que me enercó mi padre por dos sus hijos. Un cabretico, un cabretico que me enercó mi padre por dos sus hijos. Un cabretico, un cabretico que me enercó mi padre por dos sus hijos. Un cabretico, un cabretico que me enercó mi padre por dos sus hijos. Un cabretico, un cabretico que me enercó mi padre por dos sus hijos. Un cabretico, un cabretico que me enercó mi padre por dos sus hijos. un cabecito que no es la mitad de su rojo y lucir. Y no es tanto bendito, no es de la muerte, que fue al choque, que le volvió en la pata, que me dio a la agua, que la pató al fuego, que volvió a la pata, que la mano al perro, que volvió al gato, que fue un cabecito, que me dejó mi padre con los chuchis. Un cabecito, un cabecito que me dejó mi padre con los chuchis. Un cabecito, un cabecito que me dejó mi padre con los chuchis. ¡Gracias!